Hermanos Siempre hermanos Siempre hermanos Siempre juntos en el show Nunca los voy a olvidar Hermanos de Sander Son lo mejor que hay Son rock and roll Son rock and roll Porque Hace unos años En la escuela Quería progresar Pero progresar Queda Tener dormir Y trabajar Que pena Que pena El monte puede cambiar Algunos quieren todo el oro Y yo solo quiero vagar Vamos Yo solo quiero vagar Vamos Ser Ser Una vieja loca Que rueda por las calles Siempre saber donde ir Para tocar Una vieja loca Que rueda por las calles Siempre saber donde ir Siempre saber donde ir Para tocar rock and roll Si Qué rueda por las calles De que rueda por los De que rueda por las calles De que rueda por esas calles Gracias.